Some shit with my brother, huh? From Missouri, Nagorno, Downing, huh? Mataría por ti aunque no lo crea, se llama y dulcinea Ni un grano de arena se lo llevo la marea Un nazi no se le escucha, se le apetea Si no encuentra salida, se dirige a la azotea Alejado de la gente que me quiere, pero sobrevivo La nieve se queda como problemas que no soluciono Me acogió el teléfono normal ¿Quién quiere saber de mí a 7000 kilómetros? Me parece ilógico que hables de lo que no sabes He visto guetos pero mírame Ando calladito que sé que muchos lo sufren A menos 20 grados pero mi corazón late Me hierve, me odias o me hieres Me indicas porque no me entiendes Cuento mis días, no lo que ellos quieren Escribo en las notas del móvil y me llaman fake Tú gastas papel para hacer bullshit y encima te creen ¿Ves? Es el público el que frena a los chavales Y dan todo su apoyo al que ya todo lo tiene Joder, ¿cómo crecer si no te dejan? Si la creatividad sigue entre rejas La mierda hasta las cejas, tú de qué te quejas Siente que entró en mi vida por desgracia Se fue en una caja, no pude hacer nada Malgaste los polvos de mi hada Lo llevo muy dentro, yo no soy solo fachada ¿Y qué más da? Si vuelo ahora, luego Si la marea todo se lo lleva, arrastra el globo entero No busco ser el primero, ganar el oro Mis tesoros, mi familia, que es lo que más quiero Yo, 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 yo Normal, slowdowns, faded up that fucking rhyme I'm taking over my time Haters better bow down Hey, you see me say what's up Say respect or knuckle up Ay, I said, show respect, knuckle up I swear to God, it's nothing, bruh encuentra, bruh Why, it's nothin' bruh ¡Suscríbete al canal!